saludos vamos a aprender hoy cómo conseguir los audios para tus reels ok le puedes dar hacer de dos cosas puede darle al signo de más con usted buscando haciendo un río que es acá arriba presionario y buscarlo de esa forma o ya que hay un río por ejemplo le puede dar ahí vamos a parar aquí cuando ustedes ven esa flechita que está ahí como para arriba quiere decir que el audio está trending que está de moda aquí bastante vamos a darle el audio ve que está hecho antes dice cuántas personas cuántas personas han utilizado el río puede haber puedes ver aquí ejemplo y conseguir inspiración puede darle a use audio o salvar el audio si no lo vas a hacer en el momento le das ahí y ya queda grabado dentro de tus audios ok y sigue buscando de esta manera todo lo que esté en trending y lo que quieras utilizar porque si eres spirit así que en indústria es tremendo ahora vamos para darle aquí como si fuésemos a hacer un río vamos a darle al signo de más vamos a darle río pueden buscarlo de dos formas ok el audio va aquí que pueden ver la todos los que están disponibles le vas a dar a 6 las 6 son todos los audios que te gustaron y lo guardaste le vas a dar ahí cuando lo presionan y ya el audio estás o cuando le doy aquí el botón de el medio para grabar ok y ya eso es para conseguir el audio o si no quieres este audio vamos a darle a la equis y su cari video va a ir al signo de música y te da diferentes opciones todas las canciones que son api por género lo que es comedia cinemáticos si es que así se puede decir y todos los audios que te gustan vamos a suponer que nos gusta este lo escuchamos y vamos a decir que nos gusta vamos a darle a done y ya lo podemos escuchar también y listo así que es un tutorial cortito para conseguir los audios y ya está listo así que nos van a darle a dar a las cosas y que no se está montando no se va a dar a las cosas así que se va a dar a las cosas y que no se va a dar a las tha presidencias